La alcaldía de Tunja ha aclarado que el proyecto de infraestructura Plan Bicentenario no afectará la visita de feligreses católicos el domingo 3 de junio. Los trabajos de instalación de mármol traventino en el piso de la Plaza de Bolívar se acelerará a tal punto que pueda realizarse una concentración en este lugar. Se espera poder tener cerca de un 35% en avance de obra y despejar el lugar previamente a la fiesta de la Virgen del Milagro. Según la Procuraduría, Jesús Antonio Barrera Fandiño, alcalde del municipio de Santana en el periodo 2012-2015, se le investiga por presuntas irregularidades en la demolición de la Plaza de Mercado. La Procuraduría Provincial de Vélez calificó provisionalmente las faltas del exalcalde como graves cometidas con culpa grave y gravísima con culpa gravísima y la de Tello Salazar como gravísima a título de dolo. Al menos 77 personas resultaron intoxicadas tras ingerir un almuerzo en medio de la celebración del Día de la Madre en Ventaquemada, Boyacá. La alcaldía de esa localidad contrató una empresa de suministro de alimentos del municipio de Granada, Meta, mil almuerzos para que fueran suministrados el día 20 de mayo de 2018 por una mínima cuantía de $20.050.000.000. La primera brigada adscrita a la Segunda División del Ejército Nacional desplegó varios dispositivos para garantizar la seguridad en la contienda electoral de este próximo 27 de mayo. 800 soldados harán parte de los mismos en 168 puestos de votación.